¡Hola! ¿¡Hola? ¡¿Yabula? ¿En que veamos ahora? ¿Señón, es un vino grande. ¡Túñes un vino grande. Entonces vamos a comer hoy. ¿¡¿Qué hacía ahora ? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.